Estamos con Gabriel de Nicola para que nos cuente cuáles son las ventajas, por ponerlo de alguna manera, que perdió Radetich por manejar como manejaba, por las armas que tenía, por su conducta en general, que ahora pierde esos beneficios. Contanos, Gabriel. Sí, Juan, así es. Por dos años no va a poder manejar y va a tener un año de prisión en suspenso. ¿Qué quiere decir esto? Que si vuelve a cometer un delito y lo encuentra inculpable, va a cumplir este año de prisión que ya le dio la justicia. Todavía falta que el juez Pablo Casas homologue el acuerdo al que llegó Radetich con el fiscal Gonzalo Viña. Hoy Radetich asumió su culpa, admitió que corrió picadas en la 9 de julio, que pasó el límite de velocidad. A cambio de eso, de aceptar su culpabilidad, le dieron una pena de un año de prisión, dos años no va a poder manejar, va a tener que hacer un curso de educación vial y tareas comunitarias. Además le van a decomisar la camioneta que va a ser vendida. Él pidió que el dinero que se obtenga de esa venta pase al comedor Los Piletones, pero esa decisión va a estar a cargo de la justicia y del gobierno porteño. ¿Cómo es eso, Gabriel? ¿Él pierde la propiedad de la camioneta? Así es, porque en el fallo que se llegó en el juicio abreviado, el fiscal le dijo, lo vamos a condenar un año de prisión, no va a poder manejar por dos años, o sea, le van a sacar el registro, la licencia de conducir, y además le vamos a decomisar la camioneta que será subastada y el beneficio de esa subasta será entregada a una entidad de bien público. Él aceptó para terminar con esta causa y él dijo en un momento, bueno, me gustaría que ese dinero vaya al comedor Los Piletones, pero eso todavía no se sabe. Bueno, eso es lo que duele, ¿no? El bolsillo en muchos casos es lo que hace reflexionar más que una multa. Ahora, Gabriel, ¿él reconoció que corría picadas? Sí, reconoció, para que se pueda hacer el juicio abreviado uno tiene que aceptar su culpa, así se avanza en la causa. Porque el otro corredor dice que no estaban corriendo picadas. Así es, pero él ahora para terminar la causa aceptó, el fiscal le dijo, esta es la acusación, ¿usted está de acuerdo o no? Y él dijo que sí, aceptó su culpa y entonces se cerró el acuerdo. Ahora hay que ver qué pasa con el otro, que vos bien nombrada, Juan, que está prófugo, y hoy el fiscal Gonzalo Viña, que está a cargo de la causa, volvió a pedir su detención, o sea que en las próximas horas debería haber novedades, porque ya le rechazaron todos los planteos que presentó para no quedar detenido. Con lo cual, Vizcardi está más acorralado ahora que antes. Exactamente, ahora acepta también su culpa como su compañero de travesía. De picadas. Sí, de picadas, o va a un juicio donde puede recibir una pena mayor, pero puede durar más. Bien, porque digo que esto de Radetic termina al final perjudicando al otro corredor, a Vizcardi, porque el abogado de Vizcardi decía, él no estaba corriendo picada. Exactamente, cuando lo entrevistamos, él dijo que pudo haber cometido alguna infracción de tránsito, pero que no corría picadas, que no estaba demostrado en los videos que entre los dos automóviles, entre la camioneta y el auto, corrían una carrera. Él dijo que iban a una velocidad no permitida. Ahora, Gabriel, ¿pueden decomisar en este caso el auto sin llegar a un juicio? No, porque en realidad hubo un juicio abreviado, que en la indagatoria el juez le propone, el fiscal le propuso ir a un juicio abreviado, pero para ir al juicio abreviado tenía que aceptar la culpabilidad. Y el decomiso de la camioneta es parte de la condena. O sea, en la condena, además del año de prisión en suspenso, de sacarle por dos años la licencia de conducir, estaba la decisión del fiscal de quitarle la camioneta y así él aceptó, así terminaba la causa. ¿Y qué valor tiene aproximadamente? ¿Se sabe? Vaya subasta, pero en principio va a estar entre 700 mil y un millón de pesos. Muy bien. Muy bien, Gabriel. Muchas gracias.